Bueno, hay muchas cosas que he hecho en mi vida de las cuales me siento muy orgullosa y sobre todo muy afortunada con la vida. Entre las cosas que he podido hacer es que he podido estudiar, me gusta estudiar mucho. He podido viajar y conocer gente fantástica y muy bondadosa en todos los sitios donde he ido. Entonces hoy día puedo decir que conozco muchas personas y he hecho grandes amigos. También me siento muy afortunada porque creo que he trabajado en lo que me gusta. He sido feliz haciendo el trabajo que me gusta, que es en la educación y no solamente enseñando en el aula, sino a nivel administrativo o en proyectos. He podido viajar a zonas apartadas de varios países. He podido ir a Costa Rica, Panamá, Argentina y he podido trabajar con profesores, dar orientación, formación, talleres y llegar a zonas donde muchas personas no han llegado. Entonces eso ha sido muy enriquecedor. He podido viajar, he podido comer lo que me gusta, entonces me siento muy orgullosa de eso. Tengo mi familia, estoy con mis hijos, he podido compartir tiempo con mis hijos, entonces también me siento muy afortunada. ¿Qué no he hecho y que tengo pendiente? Yo quiero ir a Tailandia y Egipto. Entonces es un viaje, son dos viajes que tengo pendientes. Creo que es lo que no he hecho. Hay personas que hablan de que sembrar un árbol y escribir un libro, ya lo hice. Entonces eso ya check. Lo que no he hecho es ir a Tailandia e ir a Egipto. ¡Suscríbete al canal!